Todos se sumergirán en el agua cuando toque el silbato. ¿Por qué no saltas? Tengo miedo al agua. ¡Vamos! Ponte tus pantalones de niña grande. ¡Vamos! Echa un vistazo. ¿Qué es eso? No puedo ver nada. ¡No quería saltar! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Pobrecita! Respira hondo. ¿Qué? ¿Una cola? ¿Eres una sirena? Sí, cariño. ¿Te gustaría ver una casa de sirenas? ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Espera! ¡Ya vuelvo! Me pregunto qué habrá aquí. ¡Un vampiro! Tengo un collar de ajos. ¡Bam! Además de jugo de ajo fresco. ¡Bam! ¡Qué desagradable! ¡Oh no! ¿Cómo estás? Un vampiro aterrador está detrás del sofá. Niña tonta. Él no hace daño. Él es lindo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ups! Siéntate. Podemos deshacernos del ajo. Y firma los papeles de adopción. ¿Qué pasa? ¿La edad? Debo tener 16 años. Tengo una idea. Tomemos un pastel. Y agregamos 10 años más. Pide un deseo. Ojalá tuviera 16 años. ¡Funcionó! ¿Qué les pasó? ¡Somos viejos! ¡Volvamos a ser jóvenes! ¡Es genial! Ahora firma. ¿Otra vez? ¿Han visto la siguiente página? No he visto nada. Está bien. Veamos. Primero tienes que convertirte en una sirena oscura. En 24 horas. No, no. Es imposible. Mira la página 3. ¿Orfanato? ¡De ninguna manera! Cariño, cálmate. Bueno, lo harás. El reloj está corriendo. Adiós. ¡Qué mofosa! ¡Oh, mira su piel! Tenemos que hacer algo. ¡Es horrenda! ¿Qué hago? Puedo reventarlo. No te atrevas. Primero guante. Segundo, Q-Tips. ¡Recuéstate! Reventaremos el grano cuidadosamente. Colocaremos el parche. ¡Sí! Los granos desaparecieron. La máscara LED te tratará las imperfecciones. Podría quitarmela. La piel más suave que jamás haya existido. Trataremos las orejas y listo. Aplicaremos parches en los ojos. ¡Bien! ¡Bien! Contando. Ahora retíralos. ¡La piel brilla! ¡Impresionante! Ahora tenemos que hacer el maquillaje. Tenemos los suministros para ello. ¡De ninguna manera! ¡Hay tecnología de punta! ¡Oh! ¡Bam! ¡Puedo elegir mi propio maquillaje! ¡Vaya! ¡Este es un maquillaje de ojos brillante! ¡No! ¡Otro color de labios! ¡Ahora sí! ¿Cómo me veo? ¡Luces hermosa! ¡Maquillaje listo! ¡Deberíamos avanzar en la lista! ¡Pruébalo ahora! ¡No sale! ¿Qué hago? ¡Oigan chicos! ¡Presionan me gusta! ¡Odiaría volver a ser un nerd! ¡Estoy desesperada por sus likes! ¡Estamos cerca! ¡Sí! ¡Les debo una! Necesito relajarme ¡Aquí apesta! ¡Esto no huele bien! ¡Es Rose! ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡Despierta, cariño! ¡Deberías lavar tus dientes! ¡El olor es realmente malo! ¡Está bien si me lo piden! ¡Abre bien la boca! ¡Podemos encargarnos! ¡Muéstrame los dientes! ¡Quitaré el sobrante con unas pinzas! ¡Quitaré la placa! ¡Asqueroso! ¡Ahora cepillamos! ¡Un irrigador siempre es buena opción! ¡El blanqueamiento será el último paso! ¡Bien! ¡El toque final son los nuevos colmillos! ¡Listo! ¡Ella es como yo! ¡Colmillos! ¡Listo! ¡A qué se debe ese ruido oyes eso! ¡Los pájaros han construido un nido aquí! ¡Esto no es bueno! ¡Oh! ¡Es una pesadilla! ¡Oh, bueno! ¡Armaremos esto! ¡Y retiraremos toda la basura! ¡Luego le daremos un buen lavado a tu cabello! ¡Oh, wow! ¡Usaré una bomba de color dulce! ¡Se siente bien! ¡Tengo que admitirlo! ¡Ahora solo enjuagamos la espuma! ¡Qué diferente! ¡El secador de pelo está roto! ¡No te preocupes! ¡Yo lo haré! ¡Guau! ¡Se ve muy bien! ¡Teñirse el cabello sería una buena idea! ¡Necesitamos al pulpo! ¡Por supuesto que no! ¡Se fue nadando! ¡Agárrala! ¡Yo lo haré! ¡La cosa es que podría doler mucho! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡Estaba bromeando! ¡Funcionó! ¡Me encanta! ¡Sigue con el otro! ¡Estás tan bonita! ¡Un mechón azul como mamá! ¡Vamos a peinarte para que luzcas linda! ¡Podemos darle un poco de sabor! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! ¡El cabello está arreglado! ¡Estoy deseando ser una sirena oficial! ¡Bebé, supongo que ya es hora de que llevemos tu estilo a nivel sirena! ¡Un poco de magia! ¡Impresionante! ¡Oh, ¿qué sigue? ¡Espera! ¡Ya lo verás! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Claro! ¡Lo sabía en el fondo! ¡Nuevo top! ¡Funcionó! ¡Realmente genial! ¡Estoy tan feliz! ¡Mi niña! ¡Otro paso! ¡Las alas! ¡Tengo una idea! ¡Le preguntaré al dragón! ¿Crees que él puede ayudar? ¡Oye, dragón! ¡Dijo que podía! ¡Quédate aquí y espera! ¡Tardaré un minuto! ¡Oye, dragón! ¡Está tomando mucho tiempo! ¡Sí! ¡Mis alas! ¡Mi superhéroe! ¡Mejor nos vamos de aquí! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Otro punto marcado! ¡Está bien! La gran pregunta es ¿Cómo reemplazo las piernas con una cola? ¡Probaré el juego de vestir! ¡Ay! ¡Una silla! ¡No! ¡Una sirena payaso no es fácil! ¡La cabeza de un caballo solo empeora las cosas! ¡Y las bolsas de basura! ¡Ay! ¡Esta es una cola de sirena perfecta! ¡Chicos! ¿Cuál es su juego favorito? ¡Comenten debajo! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Ya terminamos con la parte de la cola también! ¡Espero que consigamos una buena pesca! ¿Qué te parece mi nueva cola? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Es un gancho! ¡Mantente alejada! ¡Vamos, pez! ¡Muerde! ¡Como sea! ¡Esto puede ser gracioso! ¿Qué quieres decir? ¿Qué es eso? ¿Un mensaje en una botella? ¡Locer! ¡Eso sí que es cruel! ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡Tengo una idea! ¡Cortémoslo en accesorios! ¡Guau! ¡Eso es lindo! ¡Todo es para ti, cariño! ¡Ahora soy una sirena real, ¿cierto? ¡Tengo un poco de hambre! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Es un delivery fresco! ¡No! ¡Come ensalada de algas! ¡Uuuh! ¡Desagradable! ¡Como sea! ¡Debe haber algo al menos! ¡Come algo de fruta! ¡Oh, sí! ¡Se ve deliciosa! ¡Impresionante! ¡Creo que comí demasiado! ¡Gracias! ¡Guau! ¡De nada! ¡Ya que estás llena, podría pasar a la última parte! ¡Las branquias! ¿Cómo me salen las branquias? ¡Conozco una solución! Usaré alambre y cortaré en pedazos. Lo retorceré y pegaré. Recortaré piezas de plástico con forma de branquias y las pegaré aquí. ¡Un poco más! ¡Las branquias estarán listas! ¡Aquí están tus branquias! ¡Guau! ¡Se ven tan bonitas! ¡La última parte del plan está completa! ¡Cariño, estás tan bonita! ¡Pero tu piel está muy pálida! ¡Necesitamos broncearte! ¡Hoy es un gran día para broncearse! ¡Buen punto, cariño! ¡Quiero tomar fotos! ¿Qué pasa? ¡El flash es cegador! ¡Vamos! ¡Tienes que ver tus piernas! ¡Perdedora rosa! ¿Qué tienen mis piernas? ¡Qué malvadas! ¡Mejor relájate! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Qué llorona! ¡Oh! ¡Soy fea! ¡Oh, cariño! ¿Cómo la ayudo? ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Eso es! ¡Tengo una idea! ¡Bien! ¡Quién sabe lo que hace! ¡Barbie, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¡Te haré un cambio de imagen a Sirena! ¿Está bien? ¡Tenemos que hacer algo con tu piel! ¡Empecemos! ¡No! ¡No tengo agallas para eso! ¡Usaré los parches para el acné! ¡Quédate quieta! ¡No te distraigas! ¡Espera! ¡Tengo que ver si están de moda! ¡No! ¡Eso está pasado de moda! ¡De ninguna manera pondrás eso en mi cara! ¡Buen punto! ¿Qué hay de estas perlas brillantes? ¡Veamos! ¡Oh, sí! ¡Esos tienen lo que se necesita! ¡Vaya! ¡Mis granos brillan! ¿Qué hay de esto? ¡Va a funcionar! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Oh, Barbie! ¡Deberíamos darle unos minutos! ¡Oh, wow! ¡Oh, deberíamos peinarte! ¡Bien! ¡Este peinado no sirve para nada! ¡Necesitamos rizos de sirena! ¡Vamos a hacerlo! ¡Está bien! ¡Una paleta con pelos pegajosos! ¿De dónde salió esto? ¡Ojalá lo supiera! ¡Está bien! ¡Agreguemos un toque de color! ¡Y accesorios! ¡Sé lo que le falta! ¡Guau! ¡Me encantan cómo quedan! ¡Guau! ¡Hice un gran trabajo! ¡Guau! ¿A dónde vas? ¡Ken! ¡Vamos a recolectar conchas de mar! ¡Oh, qué linda! ¡Un momento romántico! ¿Estás loco? ¡Ay! ¡Otra concha! ¡Oh, qué es esto! ¡Una invitación a una fiesta! ¡La contraseña es sirena! ¡Oh, me encantaría ir! ¿Quiénes son ustedes? ¿Están aquí por la fiesta? ¡Sí! ¡La fiesta de sirenas! Barbie está delirando. ¡Aquí hay reglas del agua! ¡Oh, no! ¡Contraseña! ¡Contraseña! ¿Contraseña? ¡No lo sé! ¿Una contraseña? ¡Oh, chicos! ¡Ayuda! ¿Saben la contraseña? ¡Coméntenla debajo! ¡Gracias! Lo siguiente en la agenda son las escamas. ¿Está bien? La pregunta es, ¿dónde conseguimos algo así? ¡Huele una buena idea! ¡Ajá! ¡Entendí! ¡Silencio! ¡Todo está bien! ¿Qué? ¿Alguien está petrificado por las costillas? ¿Eh? ¡Ay! ¡Vaya! ¡Las escamas me quedan bien! ¡Huelo a pescado! ¡Vaya! ¡Bonitas escamas! ¡Ella también apesta a pescado! ¡Que nadie se mueva! ¡Esto es un robo! ¡Denme todo lo que tengan! ¡Llévatela a ella! ¡Hola tú! ¡No puedo respirar! ¡Me ensuciaste la cara! ¡Adiós! ¡Tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Suena brillante! ¡El dibujo de las escamas no huele mal! ¡Todos estos accesorios de sirena cuestan una fortuna! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontré un tesoro! ¿Quién? ¡Santo Poseidón! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué? ¡Guau! ¡Eso es adorable! ¡Estoy obsesionada con esta tiara! ¡Conseguiré otra! ¡Algo me falta! ¡Más accesorios! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ahora necesitamos una cola! ¡Hagamos algo de magia! ¡Extracto de concha de mar! ¡Perlas del océano! ¡Corales que hacen realidad tus sueños! ¡Y un poco de jabón del destino! ¡Guau! ¡Está funcionando! ¡Barbie! ¡Tu cola estará aquí en cualquier momento! ¡Adelante! ¡Estoy lista! ¡Ah! ¡Arreglaré las cosas! ¡Ostras! ¡Mejillones! ¡Naufragio! ¡Quiero a mi amiga de vuelta! ¡Uf! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Que las cosas vuelvan a la normalidad! ¡Prefiero ser un pez que tener las piernas peludas! ¡Está bien! ¡Lo intentaremos de nuevo! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Soy un genio! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Para! ¡Haría cualquier cosa por ti, nena! ¡Soy oficialmente una sirena! ¡Revisemos nuestro plan! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Vaya! ¡Un mapa del tesoro escondido! ¡Impresionante! ¡Somos ricos! ¿Quién es el millonario? ¡Yo soy millonario! ¿Quién es el millonario? ¡Yo lo soy! ¡Oh, Ken! ¡Crédulo! ¡Oh, oh! ¡Para desbloquear el mapa necesitamos 30 mil me gusta! ¡Ken! ¡No puedo comprarme lo que quiera! ¡Ken! ¡Puedo comprarme lo que quiera! ¡Ken! ¡Oh, sí! ¡No podemos ver el mapa del tesoro sin likes! ¡Oh, no! ¡No soy rico! ¡Chicos! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Presionen me gusta para que podamos ver el mapa! ¡Necesitamos llegar a 30 mil! ¡Sé que pueden hacer esto! ¡Por favor! ¡Me muero por ser rico! ¡Necesito aprender el canto de las sirenas! ¡Espera! ¿Puedo? ¡Gracias! ¡Oh, ahora yo! ¡Hola! ¡Para! ¡Suficiente! ¡Detente! ¡Oh, Dios! ¡Arruiné mi habitación! ¡No soy muy buena cantante! ¡No te preocupes! ¡Podemos arreglarlo! ¡Haremos un nuevo cuarto de sirenas! ¡Trato hecho! ¡Necesito poner esto en el armario! ¡Aquí va! ¡Esta guirnalda adornará la lámpara de pie! ¡Genial! ¡Esta guirnalda adornará la vibra de un océano! ¡Mira! ¡Tiene toda la vibra de un océano! ¡Me encanta el nuevo cuarto! ¡Lo logré! ¡Esta guirnalda adornará la vibra de un océano! ¡Supongo que no es necesario! ¡Está bien! ¡Sonríe! ¡Ya eres una babisirena! ¡Oigan! ¡Miren quién está ahí! ¡Hola! ¡Soy la nueva sirena! ¿En serio? ¡Eres una sirena perfecta! ¡Oh, el peinado y la vestimenta! ¡Qué estilo! ¡Eres hermosa! ¡Estás perfecta! ¡Adiós! ¡Gracias por todo! ¡Adiós! ¡Mi pececito creció hasta convertirse en una sirena! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Me rindo! ¡Toma todo lo que quieras! ¡Tranquilo! ¡Soy yo! ¡Hola, amigo! ¿Podrías guardar mi dinero? ¡Necesito tomar un descanso! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Se acabó! ¡Estoy tras las rejas! ¡¿Por qué yo?! ¡No seas patético! ¡Cálmate! ¡Solo tengo que respirar! ¡Unas llaves es justo lo que necesitamos! ¡Tengo una idea! ¡Las llaves de la celda están muy cerca! ¡Solo extenderé la mano! ¡No! ¡No puedo conseguirlas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las tienes! ¿Estoy interrumpiendo algo? ¡No estaba haciendo nada! ¡Era solo una niña! ¡No! ¡Soy oficial de policía! ¡Un oficial! ¡Me haces reír! ¡Qué buen sentido del humor! ¡Veamos si esto los hace reír! ¡Enciende el poder! ¡Esto realmente es divertido! ¡Prisonero número uno! ¡Empecemos la sesión! ¡Odio las fotos! ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¡Bú! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Me ha cegado! ¡Eso fue cruel! ¡Es tu culpa! ¡Siguiente! ¡Ya es suficiente! ¡Gracias, chicas! ¡Otra sesión de fotos conmigo luciendo genial! ¡Como siempre! ¡Esto es insoportable! ¿Te podrías quedar quieto con el letrero? ¡Claro! ¡Soy un profesional! ¡Necesitamos un plan de escape! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Tenemos que permanecer discretas! ¡Disfraces perfectos! ¡Merlina! ¡Me encontraste! ¡Te extrañé! ¡No podía dejarte! ¡Nunca dudé de ti ni un segundo! ¡Oye, extraño! ¡No te tengo miedo! ¡Protégete! ¡Oh, Ken! ¡Soy yo! ¡Barbie! ¡Hola! ¡Llegué a tiempo! ¡Los tengo! ¡Oh! ¡Ups! ¡No pueden evadir a la justicia! ¡Suéltanos! ¡Despierta! ¡Tenemos que ayudarlas! ¡Barbie! ¡¿Qué hacemos? ¡Estoy pensando! ¡Deberíamos abrir el candado! ¡Likes! ¡Chicos! ¡Presionen me gusta para que podamos abrir el candado! ¡Ayúdennos, por favor! ¡Funcionó! ¡Somos libres! ¡Gracias! ¡Adiós, Barbie! ¡Ya te extraño! ¿Qué tengo? ¡Llaves de celdas! ¡Oh, sí! ¿Llaves? ¡No lo viste venir! ¡Me voy de aquí, amigo! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Las dejé escapar! ¿En serio? ¡Perdedor! ¡Estoy furioso! ¡Claro! ¡Me olvidé por completo de mi martillo! ¡Gracias por recordármelo! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Dios! ¡Cómo lo detengo! ¿Qué está pasando? ¡Debería haber leído las instrucciones! ¡Desenchufándolo! ¿De Barbie para quién? ¡Entrega! ¡Gracias! ¡Barbie piensa en mí! ¡Qué suerte! ¡Definitivamente hay una llave maestra! ¡O dinamita! ¡O una lima! ¡Ábrelo! ¡Guau! ¡Es una muñeca! ¡Y cambia de color! ¡Todo lo que tengo que hacer es sumergirla en agua! ¡Vaya! ¡Funciona! ¡Es como si la pintura nunca hubiera estado aquí! ¡Le probaré un vestido! ¡Oh, bueno! ¡Oh, Barbie! ¡Deja de lloriquear! ¡Mira esto! ¡Una llave! ¡Estamos a salvo! ¡La cosa es que la llave no entra! ¡Espera! ¡No es una llave de Zelda! ¡No lo es! ¡Es una llave de la caja de recuerdos! ¡Esta llave de la caja de novia! ¡Es una llave de la caja de novia! ¡Oh, Barbie! ¡Compartimos un montón de momentos mágicos juntos! ¡Te extraño! ¡Tienes alguna habitación de aislamiento! ¡No soporto a este imbécil! ¿Dedos? ¿Esto es para mí? ¡Un plano de la cárcel! ¡Qué suerte! ¡Echemos un vistazo! Bueno, estoy luchando para estirar el mapa ¡Debo asegurarlo! ¡No funciona! ¡Ken, ayúdame! ¡No puedo! Tengo cosas más importantes que hacer Más importante, ¿eh? Cambiaré eso en un momento Comencemos con una mano amistosa ¡Suéltala! ¡La arrancarás! ¡Eso es lo que quiero! ¡Oye! ¡Quiero que me devuelvas mi mano! ¡Lo necesito para una misión importante! ¡Sostener un mapa! ¡No es suficiente! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Arruinaste mi cabello! ¿A dónde voy? ¡Derecha! ¡Derecho! ¡Derecha otra vez! ¡Chicos! ¿Qué camino me puedes sacar de la prisión? ¿El primero? ¿El segundo? ¿O el tercero? ¡Presionen me gusta para ayudar a resolver el problema! ¡Entonces! ¿Qué hay ahí? ¡Estoy aquí! ¡Y hay mucho polvo! ¡Oh no! ¡Barbie! ¿Quién está detrás de esto? ¡Te liberaré! ¿Qué es este lío? ¡Kent! ¡Se acabó! ¡Ya casi llego! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Ey! ¡No planeábamos huir! ¡No tengo nada que ver con esto! ¿Barbie? ¡Asqueroso! ¡A él se le ocurrió esto! ¡Los estoy vigilando! ¡Odio a Barbie! ¡Odio a Merlina! ¡Lo recuerdo como si fuera ayer! ¡Eres la mejor muñeca del mundo! ¡Tenemos nuevas muñecas! ¡Barbie y Merlina! ¡Míralas! ¡Mi muñeca no es tan bonita! ¡Es fea! ¡Debería estar en la basura! ¡Nunca lo olvidaré! ¡Es culpa de Barbie y Merlina! ¿Qué? ¿Todo fue por la muñeca? ¡Tengo una idea! ¡Esto es para ti! ¿Un regalo? ¡Guau! ¡La Barbie más linda de todas! ¡No puedo creer que sea mía! ¡Espero que funcione! ¡Fuera! ¡Son libres! ¡En cuanto a mí, tengo alguien con quien jugar! ¿Estás jugando o qué? ¡Estás en tu hora de trabajo! ¡En ese caso, renuncio! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Te vas a arrepentir! ¡Oficial! ¡Ella destruyó mi casa! ¡Ayuda! ¡Te vienes conmigo! ¡Me protegí de los vándalos! ¡Tranquila! ¡Debo ponerme en contacto con Inet! ¡Inet! ¡Sorpresa! ¡Aquí estoy! ¿Cómo puede ser? ¡Oh! ¡Es una historia interesante! ¡Los lobos no pueden ser acróbatas! ¿Por qué? ¡Sí pueden! ¡Te demostraré que estás equivocado! ¡Tanán! ¿Qué tal? ¡Ups! ¡Qué incómodo! ¡Lo siento! ¡No era mi intención! ¡Me rindo! ¡Díselo al juez! ¡Y así es como terminé aquí! ¡Parece que estamos atrapadas! ¡Esta silla nunca nos ha fallado! ¡Tengo miedo! ¡Mi silla eléctrica es de otro nivel! ¡Agregaré una almohada suave! ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Subiendo el interruptor! ¡Me siento mal! ¡Es hora de actuar! ¡Activando Megan! ¿Quién diablos eres tú? Objetivo localizado. ¡Destruir! ¡Ah! ¡Muñeca! ¡No puedes atraparme! ¡Es demasiado rápido! ¡Oh no! ¡Rompió a Megan! ¿Me perdí de algo? Supongo que podríamos arreglarlo. Se ve bien si me preguntas. ¡Enciéndela! ¡No funciona! ¡La carga no es suficiente! ¡Tengo una idea! ¡Necesitamos más poder! ¡Eso es obvio! ¡Dedos! ¡Él ayudará! ¿Qué pasa? ¡Consíguenos una pokebola! ¡Una pokebola con un círculo! ¡Rápido! ¡Aquí la tienes! ¡Eso no es una pokebola! ¡Dedos! ¡Concéntrate! ¡Oh! ¡Alguien está quisquillosa! ¡Aquí tienes! ¿Se ve bien? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa ahora? ¡Bien! ¡Dedos! ¡Estás fuera de este mundo! ¡Pikachu! ¡Te elijo a ti! ¡Oh sí! ¡Pika! ¡Pikachu! ¡Necesitamos una descarga eléctrica! ¡Carga su batería! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Eso podría funcionar! ¡Descarga eléctrica! ¡Salir por el respiradero podría ser una opción! ¡Pero las tuercas están bien apretadas! ¡Megan! ¡Encárgate de esto! ¡Espectacular! ¡Gracias! ¡Puede haber una trampa! ¡Lo revisaré! ¡Ups! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Perdedoras? ¡Se arrepentirá! ¿Qué? ¿Esto es el almuerzo? ¡Se ve repugnante! ¡Estos son criminales violentos! ¡Si los ves, arréstalos de inmediato! ¿Suena bien? ¡Quiero una dona! ¡No! ¡El trabajo es lo primero! ¡Esto no es comestible! ¡Las donas son tan ricas! ¿Entendido? ¡A trabajar! ¡Donas! ¡Escucha mi voz! ¡Nos darás las donas! ¡Les daré las donas! ¡Por fin! ¡Algo que podemos comer! ¡Oigan! ¿Dónde están las donas? ¡Toma! ¡Come un poco! ¿Qué? ¿Chucky? ¿Te comiste todo? ¡Te lo advertí! ¡Entra en la celda! ¡Tal vez puedas arreglar tu forma de actuar! ¡Funcionó! ¡Chócalo cinco! ¡Tengo un dolor de cabeza terrible! ¿Qué es ese ruido? ¡Adiós, muñeca! ¡Que te corten la cabeza! ¡Una loba puede ser amable! ¡Sí, bebé y cena! ¡Siguiente! ¿Eh? ¿Cómo llegó aquí? ¡Un unicornio es justo lo que necesitaba! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dame eso! ¡Oye! ¡La guillotina es un no rotundo! ¿Cómo se supone que voy a jugar? ¡Qué mal educada! ¿Quién se cree que es? ¡Uf! ¡Por fin está tranquilo! ¡Los dolores de cabeza son lo peor del mundo! ¡La, la, la, la! ¡Je, je, je! ¡Dedos! ¡Tengo cosquillas! ¡Más ruido! ¡Chucky! ¡A sus órdenes! ¡Encárgate de esas dos! ¡Entendido! ¡Esta pulsera es para ti! ¡Está bien! ¡Y esta para ti! ¡Qué lindas! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Son hermosas! ¡Despejen! ¡Las estoy mirando! ¡Todo listo! ¡Buen trabajo! ¿Entonces qué hacemos ahora? ¿Me gusta? ¡Ya sé! ¡Para quitarnos las pulseras eléctricas necesitamos 10,000 me gusta! ¡Chicos, ayuda! ¡Apriten el botón me gusta! ¡Nuestra celda está impecable, Merlina! ¿Estás segura de que estás ayudando? ¡Ahí hay algo! ¿Qué será? ¡Parece una cápsula del tiempo! ¡Veamos! ¡Funcionó! ¿Qué hay aquí? ¡Lo averiguaremos en un segundo! ¿Pelo amarillo? ¿Baterías? ¿Pokebola? ¡Chicos! ¿A quién creen que pertenece todo esto? ¡Comenten debajo! ¡Mis amados juguetes! ¿Qué hago? ¡Quiero decir! ¡Da! ¡Inneth, dame un peluche! ¿Qué? ¡Oh, ni lo sueñes! ¡Por favor! Bien, con esa carita no puedo decirte que no. ¡Qué amable eres! ¡Lo destriparé todo! ¡Oh, no! ¡Eso es tan cruel! ¡Listo! ¡Dedos, entra! ¡No tengo ganas! ¡Entra! ¡Esta es la única forma de salvarnos! ¡No está en debate! ¡Listo! ¡Dedos, necesitas distraer al guardia! ¡Ve! ¡Oye! ¡Alguien dejó un regalo! ¡Al parecer, un admirador secreto! ¿Qué? ¿Alguien está enamorado de ti? ¡Oh, qué adorable! ¡Nunca te dejaré! ¡La diversión está en marcha! ¿Qué está pasando? ¿Un simulacro? ¡Adiós! ¡Mientras tanto, tomaré prestadas las llaves! ¡Demasiado tarde! ¡Uf! ¡Casi lo olvido! ¿Tienes algo que ver? ¿De qué estás hablando? ¡No funcionó! ¡No te rindas! ¡Trabajé duro por esto! ¿Deberíamos tomar esta salida? ¡Guau! ¡Bien pensado! ¿Qué? ¿Tenías la llave todo este tiempo? ¡Vamos! ¡No hagan ruido! ¡Oh, sí! ¡La clave es hacer silencio! ¡Vaya! ¡Qué lindo botón! ¡No puedo evitarlo! ¡No! ¡Ay! ¡Déjame salir! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Cuidado conmigo! ¿Eh? ¡Estoy despierta! ¿Qué pasó? ¿En serio? ¡Dios santo! Noticias de última hora Un vampiro peligroso escapó de la cárcel y actualmente está atacando a la ciudad ¡Pánico masivo y caos! ¡Está libre! ¿Quién estuvo detrás de esto? Nosotras solo estamos tejiendo calcetines ¿Qué es eso? ¿Creen que pueden escapar? ¡Manos arriba! ¿Una banana? ¿Dónde está mi arma? ¡Estamos aterradas! ¡Yo la tengo! ¡Qué atrevidos! ¡No se saldrán con la suya! ¡Llamaré a mi compañero! ¡Chucky está aquí a tu disposición! ¿Él puede lastimarme? ¡Te metiste con la persona equivocada! ¡Chucky! ¡Encárgate de la mano! ¡Te espera un castigo terrible! ¡Crema para los pies! ¡Es demasiado tarde para pedir perdón! ¡Nadie te salvará! ¡Merlina! ¡Dedos, amigo! ¡Por favor, no te mueras! ¡El RCP debería servir! ¡Uno, dos, tres! ¡Por favor, ayúdenme a salvar a dedos! ¡Presionen me gusta! ¡Vuelve a la vida, por favor! ¡Mmm, delicioso! ¡Mmm, me comería un caballo! ¿Puedo comer un trozo de pastel? ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Oh, qué divertido! ¡Me encanta! ¡Sigue adelante con tu plan! ¡Está delicioso! ¿Quieres un poco? ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ups! ¡El pastel es demasiado grande! ¡No puedo pasarlo! ¡Qué dulce! ¡Se va a comer el pastel antes de que pueda pasarlo! ¡Merlina, ayúdame! ¡Qué lío! ¡Se supone que los policías nos protegen! ¡Ahora tengo pruebas de lo malvados que son! ¡Oh, lamento haberme reído tanto! ¡Chicos! ¡Les envié este video a todos mis amigos! ¿Pueden compartirlo con sus amigos también? ¡Todos necesitan saber la verdad! ¡Gracias!